margen de seguridad mantener una distancia adecuada es primordial cuando se conduce en la carretera ya que es la única forma de tener el espacio suficiente para frenar o hacer alguna operación necesaria en una emergencia cuando se encuentren con algún peligro en la vía es necesario frenar el tiempo para detenerse se divide en tres etapas tiempo de percepción y decisión reacción y por último el tiempo de frenado cada uno de los tiempos tiene una distancia determinada la distancia total de detención es la distancia que se toma desde que empieza el tiempo de percepción hasta que termina el tiempo de frenado hay algunos elementos que definen cuánto es el tiempo total de detención la velocidad es uno de los factores principales que afecta las otras etapas por supuesto la actitud que tome el conductor frente a las etapas de percepción decisión y reacción es otro factor que influye por último el peso del automóvil las condiciones de los frenos las llantas y del pavimento afectan el tiempo de frenado mientras un vehículo esté en movimiento siempre tendrá una zona de peligro que se encuentra delante a la distancia total de parada esta zona se extiende a los lados y detrás del automóvil que es donde el conductor está expuesto a cualquier peligro por algún obstáculo o vehículo en movimiento por esta razón es fundamental cuidar del margen de seguridad que es mantener los espacios libres alrededor del automóvil delante del vehículo es preferible que el espacio sea más amplio que el que corresponde a la zona del peligro y sea adecuado para que pueda actuar oportunamente frente a un peligro ya sea frenando o haciendo una maniobra para evitar cualquier obstáculo para aplicar lo anterior a la hora de conducir en cuanto a mantener el margen de seguridad primero que todo debemos tener claro el término distancia de persecución que es la longitud que hay entre usted y el vehículo que se encuentra delante suyo mientras está en movimiento para reducir cualquier peligro y riesgo de accidente la distancia de persecución debe ser de por lo menos dos segundos en condiciones normales y en un área urbana para determinar esta distancia escoja un punto de referencia fijo ubicado delante del automóvil que usted sigue por ejemplo una valla publicitaria cuando la parte trasera del vehículo delante suyo pase por el lado de la valla empiece a contar dos segundos si termina de contar los dos segundos antes de pasar por el punto de referencia se puede decir que la distancia de persecución es la ideal en condiciones normales la distancia de persecución podría aumentar entre 4 a 6 segundos dependiendo de las condiciones adversas que se presenten al conducir por ejemplo un cambio de velocidad las condiciones de la vía el estado del clima el tráfico pesado y su experiencia manejando en dichas condiciones en el caso de que un vehículo se acerque mucho a la parte trasera del suyo cree un margen de seguridad aumentando la distancia de persecución reduciendo un poco su velocidad y así tendrá más espacio para frenar en caso de que sea necesario asimismo facilitará el adelantamiento del otro automóvil es importante cuidar la distancia entre su vehículo y aquellos que se encuentran estacionados a los laterales de la carretera acérquese lo más que pueda a la izquierda del carril por el que conduce y mantenga una distancia lateral que por lo menos tres pies de dichos vehículos así evitará una colisión en caso de que alguna puerta se abra repentinamente incluso le dará suficiente tiempo para actuar adecuadamente si llegara a salir un peatón de los vehículos estacionados distancia al inmovilizarse cuando vaya a detener su vehículo en un semáforo cerciones de mantener un espacio suficiente en la que desde su automóvil pueda ver el punto de contacto de las llantas del vehículo delante suyo sobre el pavimento este distanciamiento le traerá muchas ventajas primero que todo evitará que entren a su automóvil los gases y el aire caliente expedidos por el vehículo delante suyo también le permite tener una margen de seguridad en el que evita un choque repentino en el caso de que otro vehículo delante suyo por algún motivo retroceda incluso si se encontrará detrás de un vehículo averiado tendrá el espacio suficiente para alejarse y conducir alrededor también podrá actuar con tiempo suficiente si algún vehículo detrás suyo amenazará con colisionarlo por último si llegara a chocarlo por detrás mantener la distancia minimiza el riesgo de que su automóvil choque el vehículo delante suyo en resumen siempre mantenga un margen de seguridad alrededor suyo con una distancia suficiente como para frenar a tiempo frente a alguna eventualidad o para rodear un obstáculo para reducir cualquier peligro y riesgo de accidente la distancia de persecución debe durar por lo menos dos segundos en recorrerla para determinar esta distancia escoja un punto de referencia fijo ubicado delante del automóvil que usted sigue y comience a contar los dos segundos a partir de que la parte trasera de dicho vehículo pase por el punto de referencia si termina de contar los dos segundos antes de pasar por el punto de referencia se puede decir que la distancia de persecución es la ideal prepárese para aumentar el tiempo de persecución entre 4 a 6 segundos si se presentan ciertas condiciones adversas por ejemplo un cambio de velocidad las condiciones de la vía el estado del clima el tráfico pesado y su experiencia manejando en dichas condiciones en el caso de que un vehículo se acerque mucho a la parte trasera del suyo cree un margen de seguridad aumentando la distancia de persecución reduciendo un poco su velocidad cuide la distancia entre su vehículo y aquellos que se encuentran estacionados a los laterales de la carretera acérquese lo más que pueda a la izquierda del carril por el que conduce y mantenga una distancia lateral de por lo menos tres pies de dichos vehículos cuando vaya a detener su vehículo en un semáforo cerciórese de mantener un espacio suficiente en la que desde su automóvil pueda ver el punto de contacto de las llantas del vehículo delante suyo sobre el pavimento en el que desde suyoğer el día de suyo sea de suyo será de su kilogramo o giro en un semáforo Gracias por ver el video.